en el soundtrack de de social network, la película acerca de Mark Zuckerberg. Se ganaron un Oscar con eso. Así es, ayer este Mark Zuckerberg compareció ante el Senado de los Estados Unidos. Ah el motivo. El motivo pues el motivo fue pues las fake news que se colaron por ahí y que aparentemente influyeron en la elección este para para presidente. Que una empresa llamada Cambridge Analytica utilizó la base de datos de Facebook para influir. Exacto. En el voto de los estadounidenses para que ganara Trump y bueno pues ganó Trump. Sí. Entonces eh ahí viene todo un entuerto de que que firmas cuando aceptas ser parte de esta red social a que este a que atribuciones eh le permites a la red social este tener respecto contigo. Exacto. Este y una serie de cosas que uno firma con tal de avanzar rápidamente en la en la en la página o en o en obtener tu 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 perfil o tu cuenta etcétera ¿No? Y entonces el otro día escuchaba algo que decía un señor en la radio muy inteligente un abogado de derechos decía ha avanzado más rápido la tecnología que la ley. Sí. Entonces la ley no puede ir al paso de la tecnología porque la tecnología va demasiado rápido. Entonces pues los abogados siniestros y los empresarios siniestros que sí conocen de esto han hecho su agosto. Ajá. Entonces la comparecencia de Mark Zuckerberg fue respecto a qué fue lo que pasó, cómo pasó, y por qué pasó. Sí, privacidad de datos, lo que le dijo el senador, porque Mark Zuckerberg se estuvo disculpando todo el tiempo y le dijo uno de los senadores, mira, no nos importa, a nosotros que hacemos las leyes, no nos importa que tú te disculpes, no estamos aquí para, ¿No? Para eso, estamos aquí para saber cómo funciona esto y cómo y qué podemos hacer para proteger a los usuarios. Sí, ahora había de todo, había unos viejos necios, este, bastante idiotas, y había este, hombres muy respetables, uno de ellos muy notablemente le dice, a ver, está usted consciente, señor Zuckerberg, de que hay aquí unos, este, pues unas condiciones y unos avisos para entrar a Facebook. Sí. Bueno, la primera frase dice que si ustedes, usted, que yo como para entrar a Facebook, necesito tal y tal, y estoy dispuesto a tal y tal. Dice, yo soy abogado, no entiendo la frase. Y luego, este, si uno sigue leyendo, mire, imprimí todas las, 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 los términos y condiciones. Y condiciones. Y le enseña, este, aproximadamente doscientas hojas. Sí, claro. Dice, es esto. ¿Usted cree que el usuario, este. Vale. Le esto y dice, no, estoy consciente de que la mayoría de los usuarios probablemente no lo leen, pero, este, se, se entienden muchas cosas de manera muy sencilla de de qué se trata este Facebook. Bueno, ok, ahí sí lo, me lo puso en, me lo puso en. Y hay otra cosa, hay otra cosa. Él tiene que ponerlo para protegerse, ¿No? Y ya es tu responsabilidad como, este, usuario leer o no. Pero te cuento algo. Sí, pero él no puede contestar eso en ese momento. Yo lo sé. Sí, súper. No, pues esa. Claro. Marzo, ¿Qué ves? Su personalidad. Es una fichita. Y tiene una personalidad bastante peculiar. Muy hábil. Muy. No, bueno. Muy hábil. Que ve la edad que tiene y ve el imperio que tiene. Pero. Pero esto. Pero podía ser un animal ahí. Sí. Oye. Podía estar grosero. Muy. Muy hábil, pero también ahí se notó la brecha generacional de los senadores. Sí. Que eran personas que estaban entendiendo en lo general el asunto, pero había otras cosas que no entendían del todo. Entonces, al momento que les contesta cómo estaba funcionando la red, ellos se quedan como, o sea, ya ya quedan sin herramientas para seguir arrinconando. Pero. Pero lo que hay, lo que es clarísimo es que existe un delito. Claro. Y eso está tipificado, me imagino, en la ley estadounidense, ¿No? Entonces, el problema es que aquí, como se configuró el delito, es donde no hay la jurisprudencia necesaria como para poder sustentarlo. Zona libre. Ahí está el problema. Es zona libre. Sí. Es decir, todavía eso no se ha tipificado. Ajá. Todo eso no se ha regulado en aras de la libertad. Y este hombre, Mark Zuckerberg, que es un genio, se aprovechó. Claro. Ahora, hay otras, hay otras cosas que le preguntaba otro señor bastante ridículo también. Le dice, a ver, a ver, yo tengo un Ford, no me gusta y me compro un Chevrolet. ¿Cuál es el equivalente en el internet de Facebook? Sí, claro. Pues verás senador, hay otras plataformas que tienen cosas similares. ¿Cuál? Twitter. Pues sí, hay ciertas cosas entre Twitter y Instagram. Pero es que. ¿Por qué no te compro Instagram? Pues porque lo hacen muy bien. Pero entonces, ¿Cuál? A ver, y otra vez la misma pregunta. A ver. Claro. Yo tengo un Ford, no quiero un Ford, me compro un. Es así de, güey, yo inventé una cosa que antes no existía. Existía. Claro. Esto no existía, esta madre. Sí, no es similar. Esa es el problema. Su pregunta, su pregunta, señor, está fuera de lugar. Ah, y y él lo quería arrinconar a que Mark Zuckerberg quisiera que es un monopolio. Dijera que es un monopolio, que es así de juá, juá, juá. Es lo que te iba a decir. O sea, yo invento ahorita un automóvil que vuela y con el que la gente no se mata y alguien me dice, no, no hay otros automóviles que vuelen, tienes el monopolio. Pues sí, porque ya lo inventé. Señor Edison, tiene usted el monopolio de los focos. Ahí es el que te digo que no que no entienden muy bien cómo funciona la red, que es la brecha. Entonces, ahí lo que lo que ocurrió es primero, Mark Zuckerberg va a a comparecer ante el Senado para explicarles qué pasó. Exacto. Y los senadores, que no por ser senadores, son ni inteligentes, ni millennials, ni hipsters, ni están informados, demuestran que utilizan los argumentos que tendrían con cualquier otro sujeto que se presenta, pero sin las bases de información. Exacto. Para seguir adelante con el cuestionamiento, ¿no? Básicamente, es, señor Zuckerberg, ¿qué pasó? Y dos, necesitamos nosotros, el gobierno, meter la mano en Facebook, o usted puede hacerlo solo. Sí. ¿No? Sí, ah, por cierto, hay otra cosa, otro senador. Y le decía, a ver, usted, este, por ahí su socia, dice, dijo que para no dar los datos personales de uno. Ah, primero le dijo, señor Zuckerberg, ¿estaría usted dispuesto a decirnos en qué hotel se quedó ayer? No, senador, no estaría yo cómodo diciendo eso. Ja, 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 ja. Yo, Zuckerberg, podría estarnos diciendo con quién se mensajeó esta semana. No, senador, no me gusta. Ja, 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 ja. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? De eso se trata, ¿verdad? Como bastante fuera de lugar. Y otro le decía, a ver, su socia dice que habría que, si no queremos que nuestros datos estén ahí expuestos, habría que pagar. Pero, ¿qué ibas a decir? No, que ese es muy importante, es otro de los puntos, que dejó ver, todos lo hacen, y dejó ver como que la, o sea, tú no pagas por un servicio, pero se sobreentiende que los servicios que son gratuitos, a los que tú accedes de manera gratuita, digamos que medio se cobran a lo chino. No lo dijo, eso se puede leer entre líneas. Ajá. Y que todos recopilan información que van a usar posteriormente. A ver, porque Google también lo hace, o sea, Google también tiene robots que que van viendo más o menos tú que estás buscando y te va ofreciendo dependiendo de tus gustos. Ajá. Alguna, algún producto, algunas, vas a vacacionar y entonces te estás buscando agencias y entonces te pone, te quieres ir a la India o ese tipo de cosas. Ajá. Oye. Pero eso es Google y eso, y casi todas estas plataformas. Todas lo hacen. Están, tienen los datos y de alguna forma lo hacen como para facilitarte la vida. Pero es que. Pero bueno. Muy sencillo, eh, ¿Por qué tendría que ser gratis Facebook? Exactamente. Y además, si no, ¿De dónde tiene tanto dinero? Ayer estaba leyendo un artículo de Mark Zuckerberg. Exacto. Bueno, ya saben que es putrimillonario. Sí. Y entonces, pero, es millonario y millenial. Sí. Entonces, se casó con una chica también que se dedica a esos menesteres, sufrió mucho para que ya se embarazara, pero ya tienen dos hijas. Ajá. Mark Zuckerberg decidió, porque es un filántropo, que él, todas las acciones así de, 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 no sé si de Facebook, ya están donadas para, no sé qué causas positivas de ayuda al planeta, porque quiere que sus hijas tengan un mundo mejor, y entonces él decidió que únicamente iba a comer carne de animales que él iba a matar, pero como no se atrevió a matar a nadie, entonces vegano. Entonces, y viven en una, en, no viven en casa, viven en incubadora, ¿No? Y entonces todo es luz, luz, este, no hay luz eléctrica, es luz solar, todo esto. Pero, el señor hace negocios, porque, o sea, perdón, aunque sean nuevas tecnologías, o sean otras cosas que nosotros no entendemos y que él acaba de inventar, aquí hay claramente un dinero que entra a alguien para que impieran, influyan en el voto de una bola de estadounidenses tarados, enojados, que fueron motivados por Donald Trump, a este, a, dice, cambiar las cosas, y ahora Estados Unidos está empezando a pagar las consecuencias de que la gente no votó, y que votaron una bola de abyectos, y ganó Donald Trump. Tú, por ejemplo, agarras tu teléfono celular, por lo menos el servicio que tengo yo, y lo desbloqueas, inmediatamente te aparecen una serie de noticias. Aquí en los teléfonos mexicanos, o por lo menos en el servicio que tengo yo, y te aparecen seis noticias, o seis cabezas. Que van cambiando. Que van cambiando, pero que tú las ves, y yo he escuchado gente que no ha leído esas noticias, pero que leyeron las cabezas. Y con eso se conforman un criterio. Pongan atención ustedes, que me están escuchando. Ahora veo, por ejemplo, veo, no, usted me pregunta por qué, pero como que le pegan constantemente a mí. Ajá. No me preguntes, es casualidad que aparezcan estas noticias acomodadas de esta manera, y en este momento, y en este instante, y de esta manera, alguien las decide. Probablemente no. No creo que haya una señorita capturista que de acuerdo a su gusto las coloque, ¿no? No. Pero, por ejemplo, tú lee el periódico Reforma, y parecería que el periódico Reforma trabaja para AMLO en este momento. Perdón. Bueno. O sea, léelo. De que están, de que hay un problema entre el presidente y Reforma, o sea, Reforma la trae con el presidente, eso. O sea, perdónenme, los periódicos les platico. No sé. También tienen, pues, sus. Tendencias. Contubernios. Claro. Tienen sus preferencias, y parecería que el Reforma, bueno, lo imprimen en casa de AMLO. Bueno. Y las cabezas de las notas te pueden llamar la atención, y cuando ya lees la nota completa dices, no tenía nada que ver con eso. No, precisamente ese fue el problema, que la gente no quiere leer el artículo completo. Ajá. Y entonces empiezan a jugar con las cabezas de nota. Ahí está. Y con eso ya se sienten informados y con y con el derecho de ya empezar a ejecutar una. Aquí. Una opinión al respecto, pero no leyeron el artículo completo, o sea, es tendencioso. No, mira, ve, abran su celular, lo primero que te aparecen son, aquí están cuatro noticias de cuatro medios que ellos escogen, no sé de qué manera y con qué criterio, pero que la gente lee dos líneas y ya se siente informada, cuando para informarte realmente hay que este profundizar en la información. Ajá. Y entonces, basándose en eso, que Mark Zuckerberg y Cambridge Analytica deben conocerlo, pues, utilizaron a los gringos lerdos para que votaran por Trump. Así de sencillo, Fausto. Creo que algo muy importante como para cerrar, esto es el principio de una discusión que es importante que la gente se involucre, es decir, eh, toda la tecnología, todo lo que estamos usando, todas estas herramientas, el celular, las plataformas, internet, todo eso recopila información de nosotros, y es importante que la gente sepa cómo funciona. Ajá. Y sepan que muchas veces, como dice Horacio, las noticias que te llegan es porque son intereses, es un algoritmo que te está mostrando lo que tú quieres ver, que es la información que está recopilada. Fausto, te voy a decir una cosa, esto que dices tú es utópico, porque en México tenemos un nivel educacional bajísimo. No, claro. Y la mayoría de la gente utiliza teléfonos inteligentes. Entonces, por ejemplo, el otro día una empleada de casa de mi madre, se desapareció, y me mandó un mensaje ayer explicándome qué había pasado. Es una mujer de cuarenta y tantos años. El mensaje que me mandó, tardé mucho en entenderlo, por cómo ella escribe. Ajá. Millones de personas en nuestro país están así de informados. Claro. Y así de educados, pero manejan celulares. ¿Tú crees que van a leer? Yo lo sé. Pero eso es precisamente lo que decía el Senado, prácticamente nosotros tenemos que meter mano en toda esta revolución tecnológica. Es que lo cual es un problema porque entonces ahora. Sí, regulas. Más control y regular algo que tendríamos que aprender nosotros de nuestros errores y sabernos mover ahí porque si no se va a convertir en China. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio. Rápidamente un par de cosas que se quedaron del bloque pasado. Este, antes de la comparecencia de Mark Zuckerberg ante el Senado de los Estados Unidos. Insisto, uno de los senadores le decía, está usted insinuando que si no quiero que mi información esté ahí, tengo que pagar. Así como si fuera así de, güey, es como si yo le dijera al de Loxo, está usted insinuando que si quiero estas barritas de mermelada, tengo que pagar. A lo que Zuckerberg le contestó, bueno señor, sí, sería una manera de mantenernos como negocio, esto es un negocio. Así que, pero el otro güey, el otro güey, ¿qué es que, qué crees que es como la luz, o como un servicio básico? No, perdón, lo inventó ese güey, y ese güey tiene derecho a hacer un negocio. Luego, Ted Cruz, Ted Cruz, que era más asqueroso que Trump, de los candidatos republicanos, decía, a ver Zuckerberg, este, ¿tienes alguna ideología, y a partir de ahí partes para censurar? Mire, censuramos este páginas de terroristas, páginas de discursos de odio, por supuesto, pero de otra cosa, a ver, ¿no es cierto que Facebook cerró catorce páginas, catorce páginas católicas? Este, pues no, no que yo sepa, ¿no es cierto que Facebook cerró, no es que? Pues no estoy seguro, senador, tengo que darle, pero usted no tiene ideología, mire, Silicon Valley, que es donde yo trabajo, sí está cargado hacia la izquierda, pero procuramos ser neutrales, le hace usted exámenes de ideología, toda la gente que entra, no, no hablamos de sus ideologías, ni de sus posturas políticas, en fin, este, y luego el asunto de, le preguntaron, oiga, ¿usted estaría dispuesto a regular, a que el gobierno regular a Facebook? Y dijo, pues si la regulación es la es la apropiada, sí, y entonces ahí ya, como que le brillaron los ojitos a todos los celadores, y va a entrar, va a entrar a ser regulada por el gobierno próximamente. Yo creo que sí. Pero lo hacen ver, lo hacen ver, o sea, al final de cuentas, los hizo ver ridículos, pues. Sí. Los hace ver ya los viejitos que no agarran la onda, que apenas están abriendo su cuenta, y no le hacen las preguntas adecuadas. Porque fue una clase. Y entonces, por ejemplo, lo que le dicen de que si es un, que si es un, este, que vaya, que si este hombre tiene un monopolio, supongo que se estaba refiriendo a que tiene Facebook, que tiene WhatsApp, y que tiene Instagram. Ah. Y que las tres son completamente diferentes. En ningún momento. Ajá. Entra una con otra. Y también le decían, él mismo dijo que que Facebook no tiene acceso a a a WhatsApp, y que los mensajes de WhatsApp están encriptados. Ajá. Pero vaya, o sea, son como personas que no tienen idea de qué preguntarle. Sí. Debería haber otras otras personas que estén dentro de los interrogatorios para que haya cosas lógicas. Lo que es claro es que aquí hay un delito. Y serán viejillos, serán senadores, pero hay gente muy inteligente ahí. Y tarde o temprano, a lo mejor, se convierte Mark Zuckerberg en el chivo expiatorio de todo este tema de Trump. No creo, hay un delito, pero no, no, un delito cometido por Mark Zuckerberg. Espérame, vamos a ver cómo lo, lo, depende cómo lo tomes, cómo lo pongas, cómo lo, lo coloques en el ajedrez de, de, de la trama jurídica, Sergio. Pues, pues, sería, sería horrendo porque, eh, una vez más, como lo vimos en la, como lo vimos en la película El aviador basada en un hecho real, un hombre que tiene la visión de hacer un avión internacional, o sea, ustedes creen que los aviones siempre han sido como ahorita, no, antes era de, no, pues volamos de aquí a Tijuana, y en Tijuana, este, el avión tiene que descansar un ratito, y entonces de ahí volamos a San Francisco, y de ahí volamos a Chicago, y de ahí volamos a, y luego de ahí volamos, y de ahí ya llegamos a Nueva York, y, o sea, un hombre que, que, en este caso, Howard Hughes, un visionario, que inventa un avión, te acuerdas que se lo quiere atorar el gobierno. Sí, a fuerza. Bueno, pero este, y aquí estamos, aquí estamos una vez más ante un empresario, ante un visionario, que el gobierno quiere su rebanadita. No, 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 pero un empresario que, perdóname, un empresario que se prestó a cosas sucias. Ay, perdón. Mira, yo, no. Perdón, Sergio, vamos a ver, no puedo, no puedo, porque no, tampoco es una bola mágica, pero lo que te puedo decir es que aquí hay un pedicure. Sí. Ahí lo que, lo que dijo él. Un montón de errores, dice, pues, pues, yo creé esto, yo creé esto en 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 dormitorio de Harvard. Ajá. O sea, yo pensé que iba a ser así de este tamaño, no, y por supuesto que hay muchísimos errores. Dice, creamos la herramienta para que la gente conectara, pero la verdad es que descuidamos el hecho de que a lo mejor esa herramienta puede ser utilizado, podría ser utilizada para ser el más. Pero no te exime de un delito, la negligencia no te exime de un delito. Pero yo lo veo como, a ver, mi querido Horacio, tú inventas la llave para quitarle, para que la llave esta de cruz. Sí, para. Para cambiar una llave. Sí. Tú la inventas. Ok. Y yo con esa llave, este. Matas una persona. Le abro la cabeza a la tía Versaguama. No, yo no soy culpable de eso, pero es diferente, aquí es diferente. Oiga, usted inventó la llave. No, aquí yo soy. Facebook. Facebook tiene un órgano rector. Ajá. Que todo lo ve, mi vida. Tiene sus cisis, tiene sus robots, sus maneras de saber qué, cuándo, cómo y por dónde. No dijo en la comparecencia que las páginas de terroristas son bajadas y la pornografía. Tú pon medio pezón y te y te acaban. Sí. Páginas. A rapidito. Pues voy a hacer eso porque no hay manera de salir. ¿Cómo no sabían? ¿Cómo no sabían lo otro? Vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto, pero, y perdóname, entre poderosos, se pueden encontrar sus colitas sucias muy fácilmente, depende qué tan poderoso estés y de qué ángulo veas la colita, ¿Eh? Y no se puede tampoco justificar en el de se me salió de las manos. Ajá. Porque de verdad sí hay un control bastante específico, o sea, en los datos, a lo mejor el secretario del secretario fue, dio los datos, pero sí salieron de ahí, o sea, al final del día, si es. Sí. Ellos. Y es su empresa. Ellos. Ellos. Es lo que dijo Matt Zuckerberg, ellos trabajan con información, ¿No? Sí. O sea, las aplicaciones llegan y ellos le dan toda la información a esas aplicaciones. Ahí está. Para que desarrollen lo que necesiten. Y las aplicaciones les dan dinero. Mira, hay un caso que he platicado muchas veces que me acuerdo que lo aprendí en la clase de derecho penal. Decía, si el guardia Vías se queda dormido y por su culpa no movió la palanquita y dos trenes se estreñaron, es culpable. Sí. Sí. ¿Por qué? Se llama negligencia entonces, el señor inventó una maquinaria poderosísima, peligrosísima, que ahora resulta que Cambridge Analítica utilizó para influir en el criterio de los votantes estadounidenses. Les platico, las tecnologías van mucho más rápido que la ley. Sí, sí. Entonces, lo único que nos corresponde a nosotros, comunidad margotera, es realmente informarnos, o sea, si encontrar en la lectura un placer, poder leer y escuchar distintas voces para tomar decisiones, porque si no nos va a pasar lo mismo que los gringos. Ayer estaba viendo el programa de David Letterman entrevistando a Jay-Z, y David Letterman y Jay-Z empezaron a platicar de Donald Trump, y Jay-Z dijo algo muy inteligente. Esto nos va a ayudar a los estadounidenses para que en las próximas elecciones, si salgamos a votar. Sí. Sí. Ojalá. Es decir, este horror que nos está pasando, nos va a ayudar a que la próxima vez no nos vean la cara. Vamos a un corte.